¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día hablando sobre un personaje que dará mucho que hablar y que al parecer podríamos tener para este un final a su historia en el próximo parche. Todavía no está nada dicho pero hay muchas posibilidades y asumo ahora mis brochachos que no les importan los spoilers, podrán verlas o discutirlas junto a mi, pero a todos ustedes que no quieren ser spoileados pues aquí está su advertencia, aquí está su oportunidad, estaré hablando sobre los planes de Azshara y sobre lo que pasará en el próximo parche incluido el final de la banda. Así que mis bros, los que se queden conmigo, muchas gracias por ver el video y comencemos con la gran y magnífica reina de las nagas, Azshara. ¡Levándate Azshara! ¡Levándate mi reina! Primero que nada mis brochachos tenemos que entender más o menos el plan o la idea que actualmente ha estado llevando a Azshara a cabo. Sabemos que Enzoth la ha elegido como su reina y que por esto mismo ella dio a completa disposición a su gente transformándolas en nagas para pelear y recuperar el reino del dios antiguo y por ende el imperio negro. Desde hace varias expansiones hemos ido encontrando pistas o pequeñas referencias a la ciudad de las nagas, la ciudad de Nazhatar. Cada vez era casi indiscutible que una visita a esta ciudad se llevaría a cabo pero las circunstancias que nos llevarían a ella pues todavía estaban en el aire. Ahora sabemos que Azshara, mientras todos andaban distraídos con la legión y luego con la guerra entre facciones, aprovechó el momento y robó uno de los pilares de la creación, la piedra mar de Golganet, algo súper importante para las criaturas del océano ya que fue el artefacto que ayudó a crear y moldear los mares y los ríos de Acero. Con este poder Azshara es capaz de atraer a ambas facciones a su capital y con esto divertirse por así decirlo, ya que es evidente que ella había planeado todo con anticipación. Poco a poco nos damos cuenta que ella ha estado jugando un juego del cual nosotros ni teníamos idea éramos parte. Con ambas facciones haciendo una tregua momentánea nos adentramos más y más a los recintos de Azshara, a su palacio, y empezamos a ver más o menos cómo trabaja el plan de esta reina de las profundidades. Primero entendemos que nosotros somos parte clave del plan para liberar a Enzoth, pero también que no solo nosotros hemos hecho cosas a favor de su causa, sino que el mismo portavoz de Acero llegó a ser el peón de la profecía. Enseguida a mi bro les compartiré unos audios de la misma Shara en los cuales nos explica todo esto un poco. Decidimos que podamos salvar a Acero por empoderar a su espalda pequeño corazón, el regiado de un titán dormido. Sí, un corazón del titán era exactamente lo que necesitaba, no para curar el mundo, pero para que se desvira la prisión de un diablo. Y como verán mis bros, todo parece haber estado planeado por la misma Shara Todo este tiempo, mientras pensamos haber estado haciendo el trabajo correcto para restaurar las heridas del mundo Simplemente habíamos estado ayudando sin querer a la misma Shara para destruir la prisión de Enzot Se sabe que mientras estamos en Nazjatar, también la misma Shara sabe completamente todo sobre nosotros ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Con quién estamos? Y al parecer, y hasta va al punto de ordenarle a sus sirvientes de entretenernos más no de matarnos Ya que ella nos necesita para sus planes Así que durante nuestra estadía en el mismo Nazjatar, nos iremos dando cuenta que todo esto es un simple plan de la reina Naga Algo súper interesante es que, al parecer, durante la batalla del Palacio de Azshara Veremos una visión de cómo Enzot es liberado y seremos testigos del inmenso poder que posee Azshara A lo cual me lleva a la siguiente pregunta Y aquí va quizás el mayor spoiler del video Sabemos que al final de la banda del Palacio de Azshara, inevitablemente venceremos a la Reina de las Nagas Terminamos con su delirio de grandeza y ponemos un final a esta épica personaje Pero también esto mismo me lleva a una contradicción en mis deseos personales Ya que la misma Shara se nos ha dicho y hasta confirmado Es uno de los seres nacidos en Azeroth más poderosos que existe El hecho de pensar que en esta banda le pondremos fin a su vida para siempre es algo extraño E inclusive me hace pensar que su muerte pudo haber sido prevista por ella misma Y quizás estuvo contando con eso todo este tiempo Sabiendo que distraería a los campeones de Azeroth el tiempo suficiente Para que su aliado Enzot fuera liberado Quien posteriormente podría traerla a la vida nuevamente Lo que sí es que Azshara al menos nos dio unos diálogos muy interesantes Ya que de ella aprendemos que ambas facciones están interesados en la Piedra Mar de Golganet Azshara menciona que los héroes de la Horda quieren darle este artefacto a Sylvanas Algo que tiene sentido y que al parecer no le sorprende en lo más mínimo Ya que esta pues está buscando un poder diferente Pero luego y curiosamente se dirige a los héroes de la Alianza Y les dice, acaso ustedes van a confiar este artefacto a Tirande Para que realice otro ritual prohibido Al parecer la misma Shara ve con ojos de rechazo El ritual por el cual Tirande obtuvo sus poderes de la noche De la luna oscura Podría ser que la misma líder de los elfos de la noche Este buscando aún más poder para vengar a sus aliados y vencer a sus enemigos Y que quizás exista otro ritual con el cual esta pueda obtener lo que necesita También por palabras del mismo Lord de Martheron La liberación de Enzot era inevitable Y solo queda enfrentarnos a esta amenaza unidos Pero primero se tiene que arreglar el problema de la Horda En otras palabras, del liderazgo de Sylvanas como jefa de guerra Y los planes pues que se está realizando actualmente Estoy planeando hacer un video a fondo sobre las posibles cosas que Sylvanas está haciendo ahora mismo Y gracias a los datamineos hemos encontrado alguna que otra cosa interesante sobre el futuro de Sylvanas Así que estén atentos a esto mis brochachos que pronto estaré subiendo este video Pero lo que es el tema de ahora A Shara ha sido y será siempre una de las villanas más importantes en la historia del juego Y por esto mismo se me hace triste pensar que por fin hemos acabado con ella para siempre O quizás no sea así Creo que es muy posible tenerla próximamente en otra expansión Pero al menos sabremos que estará ausente por un tiempo Aún así puede ser que todo esto sea una idea del mismo Blizzard Para ir enriqueciendo un poco la historia Y manejando futuras expansiones de una manera diferente Aunque de todas maneras no se puede evitar pensar que quizás la reina Shara tenía para más Aún así hay estado tanto tiempo en la historia Creo que es posible tenerla nuevamente si Enzot decide tenerla Aún así mis bros como ya dije Más o menos esta es la historia que se está tornando alrededor de a Shara De una manera quizás en la que muchos predijeron Y no, no en la finalización de la expansión De una manera parecida a Mist of Pandaria Sino más bien a la idea de que todos fuimos parte de un plan mayor Que fuimos engañados Para pensar que las cosas se desarrollarían de una manera Y terminaron siendo de otra Que es muy posible El retorno de un imperio negro Y que Sylvanas está detrás de algo más Su plan al igual que muchos diálogos con los héroes Nos aseguran que está pasando algo diferente Pero esto ya lo estaremos viendo en otro video Muchas gracias por acompañarme mis brochachos Me despido Y sigan siendo igual de geniales Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!